... Son las 9 de la mañana, parece realmente que se ha hecho noche porque ha caído una lluvia impresionante en este momento en toda capital federal, diluvia en la ciudad de Buenos Aires y hasta en algunos barrios ya se habla de que ha caído granizo. Sabemos que el Servicio Meteorológico Nacional ha dado una alerta para no solo Buenos Aires, sino también para otras provincias. Aquí la semana se despide en capital federal con lluvias intensas como la que estamos viendo que cae en este momento en el barrio de Palermo. También hay una alerta con probable caída de granizo, la actividad eléctrica que hemos percibido durante estos días y también ráfagas de viento muy fuertes. Varios días de lluvia ya tiene la ciudad de Buenos Aires y según el pronóstico va a continuar por lo menos hasta mañana. Aquí en el microcentro porteño a las 11 la actividad es normal, aunque el tránsito es muy intenso. Por el momento no encontramos calles anegadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!